El museo de Sailor Moon abrió sus puertas en Japón y las calles ya estaban promocionando esta maravillosa exhibición que va desde el 1 de julio al 30 de diciembre en tres periodos, así que hoy en Otaku Press vamos a hacer un recorrido virtual por el Pretty Guardian Sailor Moon Museum. Como ya saben, acabo de regresar de Los Ángeles, estoy en Lima, así que es imposible que yo esté por allá porque de hecho los turistas todavía no están ingresando de manera individual, así que una gran amiga en Tokio me ha hecho el favor de asistir y sacar las mejores fotografías para todos ustedes. Muchísimas gracias a Mirta por cierto y sus redes sociales se las dejo aquí abajito en la cajita de descripción. Como ven desde meses antes la publicidad fue maravillosa no solamente en estaciones de trenes sino también en las propias calles y en realidad el lugar es completamente mágico hasta los baños porque miren cómo es la señalización para poder encontrar los servicios higiénicos. Como siempre antes de empezar recuerden suscribirse al canal de Otaku Press y activar la campanita. Ahora sí empecemos el recorrido, resulta que no todo tiene la posibilidad de ser fotografiado o grabado así que tengan en cuenta esas observaciones y lean los mensajitos que les voy a ir colocando en pantalla. Esta hermosa imagen de Sailor Moon nos recibe en el museo y pues con esto podemos dar inicio al recorrido. Como en anteriores exhibiciones sobre todo la de Sakura y los vídeos están aquí en Otaku Press por supuesto también hemos tenido algunas experiencias inmersivas. Yo creo que esta en particular es una de las más bonitas porque tenemos la presentación de cada una de las Sailors y además paralelamente una exhibición de sus cetros mágicos. Como ven las proyecciones están maravillosas y qué decir de estas réplicas, ya soñaría con tener alguna de estas. Siguiendo con nuestra exhibición tenemos esta exposición de los mejores momentos así como las frases célebres y destacadas de la historia de Sailor Moon. Les estoy haciendo un poco de zoom a algunos de mis momentos favoritos que pueden ver en pantalla. No sólo el manga sino también el anime tiene un espacio y es por eso que en este museo vamos a tener un repaso de toda la trama de Sailor Moon por cada una de sus temporadas y lo mejor es que no sólo tenemos algunas escenas destacadas de estas temporadas sino también la descripción del diseño de los personajes e incluso algunas fichas de diseño inicial para el momento de la animación. Es por eso que también tenemos los storyboard originales con las indicaciones precisas cuadro a cuadro de lo que sería la animación de Sailor Moon en cada uno de estos arcos tan geniales de la animación clásica. Me encantó también que se incluyeran no sólo imágenes a color sino también a blanco y negro de la descripción y también del diseño de los personajes en cada uno de estos momentos y como ven no se ha quedado tampoco en el olvido Sailor Moon Crystal porque tenemos la primera segunda temporada estos mejores momentos increíbles. Por si fuera poco también tenemos algunas de las escenas más memorables de Sailor Moon Eternal las dos películas. Para cerrar con broche de oro la cronología de la animación tenemos también el tráiler de Sailor Moon Cosmos que se exhibe por acá y el póster hermosísimo que también ya se nos ha mostrado. Unos pasitos más allá tenemos la muestra con más de 600 objetos ítems oficiales de Sailor Moon a lo largo de estos 30 años. Ay de verdad es que hubiera estado soñadísimo estar por aquí pero como ven tenemos fotitos exclusivas que ustedes van a poder disfrutar y hay de todo. Creo que voy a dividirla en dos partes. Por un lado tenemos la exhibición de los trajes que usaron las actrices de la obra de teatro. Ya les he hablado de eso en otro vídeo en Otaku Press así que por aquí se los dejo recomendados pero por otro lado también tenemos algunos de los trajes de los musicales y si bien no he ahondado mucho en eso creo que por ahí les puedo recomendar el vídeo de mi amigo Dani Chuy porque él sí tiene varios videítos de ese tema. Me sorprende muchísimo la calidad de estos vestidos. Están incomparables. Yo la verdad es que muero por verlos en vivo y en directo y ya sería genial que tuviéramos algo así también en el mercado. Si me preguntan por mis trajes favoritos yo creo que por supuesto es el traje de la Neo Reina Serenity y bueno también la del Rey Endymion así que por aquí abajito déjeme sus opiniones también. Pero bueno pasemos al siguiente punto yo diría que es la segunda parte de este espacio y esta es la exhibición de los productos que les contaba. Tenemos de todo desde figuras de acción, coleccionables, peluches y mucho mucho más. Aquí están viendo las imágenes de todo lo que van a poder encontrar y dígame por allí en los comentarios si ustedes tienen algo de lo que están viendo por aquí en estas fotos. Como les contaba al inicio del vídeo algunas de las partes de esta exhibición del museo de Sailor Moon no pueden ser capturadas ni en vídeo ni en fotos pero afortunadamente tenemos algo de información oficial y es que en este museo tenemos nuevas ilustraciones originales de Naoko Takeuchi la creadora de Sailor Moon y lo mejor es que hay tanto material a color como en versión original y por allí algo que no les comenté me parece es que esta exhibición está dividida en tres periodos el volumen 1 que es este momento preciso de la exhibición luego el volumen 2 y 3 que vienen en los siguientes meses y yo les decía de que esta parte de la exhibición que es exclusiva con el material de Naoko Takeuchi va a ser reemplazada cada periodo así que los visitantes tienen una razón más para regresar en septiembre y en diciembre a este museo. Si bien hasta aquí es la exhibición todavía quedan dos espacios más y el primero es la tienda oficial en la que van a encontrar una gran variedad de productos la mayoría más o menos desde unos 6 7 dólares para arriba les estoy dejando las imágenes y la buena noticia es que si son parte del club oficial van a tener la posibilidad de comprar estos ítems y ahora sí para cerrar tenemos también el café temático de Sailor Moon según mi amiga Mirta había que formarse una o dos horas aproximadamente para poder acceder así que por eso solamente les dejo fotitos de la web oficial y de lo que sería el menú completo cuál sería entonces el postre que ustedes elegirían por favor déjenmelo aquí abajito en los comentarios y así amigos terminamos ahora sí con el gran recorrido por el museo de Sailor Moon para terminar este vídeo les recuerdo que estoy subiendo nuevo contenido cada semana y adicional a lo que tenemos en el canal los sábados así que vayan a revisarlo y si les gusta Sailor Moon recuerden que tengo un youtube shorts con el recorrido dentro de la tienda de Vans que tiene la colección justamente con Sailor Moon ya si quieren ver cómo me gasté la gratis pues les dejo por acá mi instagram porque he hecho algunos unboxings de los productos de Sailor Moon y Vans que compré les tengo muchos muchos más vídeos pendientes así que súper atentos al canal de Otaku Press y no se vayan a ir sin dejar su me gusta suscribirse y activar la campanita y activar la campanita